En Móvil, creemos que es mejor cambiar tu aceite que cambiar tu auto. Creemos en amigos que van más allá y en motores que te acompañan por más años. Creemos que tu motor debe durar hasta que esta pequeña tenga a sus pequeños. Por eso creamos Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado. Para recorrer un largo camino, Móvil Super. Larga vida para tu motor. En los eventos más importantes, en los triunfos históricos, en los días de alegría, en los días de tristeza, en viajes por las diferentes plazas del fútbol mexicano, en la Copa Libertadores, en Ecuador, Perú, Argentina, en la Copa Sudamericana, en Colombia, Brasil, Argentina y Chile, En la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la Superliga de la Unión Americana y en tres mundiales de clubes, dos en Japón y uno más en Abu Dhabi. Las cámaras y micrófonos de Tu Soccer han estado presentes. El programa oficial del Grupo Pachuca cumple ocho años de aparecer cada viernes en la pantalla de Fox Sports. No, bueno, ante nada, un gusto para nosotros, para Fox Sports, seguir contando con Tu Soccer, un programa que ya es institucional con nosotros, que esperemos que siga por muchos años más. Muchísimas gracias a Jesús Martínez y a todo su equipo, producción, conductores, la gente que hace posible un programa de televisión que yo sé que no es fácil. Y mantenerlo al aire por ocho años es un reto que se logró, pero la idea es que conjuntamente Tu Soccer, la gente de Pachuca y nosotros en Fox Sports sigamos juntos por muchos años. El esfuerzo de conductores, camarógrafos, editores y reporteros no ha sido en vano, ya que los aficionados tuzos y los mismos elementos del Pachuca conocen el acontecer y se mantienen bien informados con notas y reportajes especiales. Experiencias, más experiencias es agradecimiento para toda la gente de Tu Soccer porque siempre estuvieron a mi lado, en las buenas, en las malas, en las regulares, pero siempre estuvieron conmigo. Ese apoyo, ese cariño siempre fue incondicional y más que cariño, más que apoyo fue la amistad y eso no se paga con todo lo del mundo. Así que a todos ellos, la verdad, muy, muy agradecidos. Siempre estuvieron pendientes de mí, de mi persona, en lo ser humano y en lo deportivo. Bueno, ha sido parte fundamental del crecimiento de la institución, de transmitirle a toda la gente que lo ve al programa las cosas que suceden en el entrenamiento, las opiniones de los jugadores, saber cosas personales por todas esas producciones que han hecho. Así que, verdaderamente, un gran abrazo, una mucha alegría. Ocho años no es fácil, no es fácil. Yo he estado desde el primer programa hasta el día de hoy y, bueno, la verdad que les agradezco que siempre estén al pendiente de todo lo que pasa dentro de la institución, con los jugadores, con el equipo y con la afición. Gracias a ustedes, un abrazo, muchas felicidades y, bueno, esperamos unos 8, 10, 15, 50 años más. Ocho años en las que se han creado más de 420 misiones de un programa que toca detalle el trabajo, los planes y la historia del Grupo Pachuca. En Tuzóquer han estado figuras del fútbol a nivel mundial y estrellas que dieron grandeza a este deporte, así como reconocidos periodistas a nivel nacional e internacional. Este espacio diseñado para la gran familia Tusa cumple ocho años y se compromete a seguir ofreciendo un producto de calidad a través de una gran cadena. Fox Sports.